En este sábado celebramos una fiesta de los apóstoles, San Bernabé apóstol. Creo que es muy importante recordar que la iglesia nuestra, la iglesia de Dios es apostólica, o sea viene de la experiencia y de la vivencia de los apóstoles con Jesús, por eso es apostólica. No es una experiencia de hace dos meses o de hace cinco años de un señor buena gente que se la inventó, sino son los discípulos, los apóstoles, las columnas de la iglesia, las que nos alientan para construir nuestra fe de una manera sólida. San Bernabé apóstol ruega por nosotros. En el sábado siempre nos encomendamos, nos sintonizamos de una manera especial como hijos, con María, nuestra madre. Muchos de ustedes tienen una vocación especial, la aman. Se ha hecho Quinquirá, del Carmen, los que en otros países ven este video, nuestra señora de Aparecida, en Brasil, en Chile, nuestra señora del Carmen, nuestra señora la madre antigua del Darién, en Panamá, la antigua. En tantos países, nosotros en Colombia. O sea, esa misma María es de nuestra tierra, de nuestra raza. Le pedimos que nos acompañe de una manera especial en este día y le decimos Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este estierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.